Amigos de Motores del Desierto, bienvenidos a esta edición y bueno, en esta ocasión le damos la bienvenida desde González R, porque este fin de semana, este próximo 9 de abril, se realiza el primer Jeep Fest. Jeep Fest, señores de González R, Motores del Desierto invita, convoca a esta reunión de jeeperos, también de familias que en su casa, en su hogar cuentan con algún vehículo de la marca Jeep, cualquier modelo, cualquier estilo, es la invitación para reunirnos todos aquí, en este lugar, aquí en Encinas y Reforma en Hermosillo, en González R, para irnos rumbo a González R en Guaymas, después tendremos el recorrido por el boulevard y bueno, una gran fiesta, convivio, regalos y demás que se ha preparado para esta primera fiesta con Jeep y sus seguidores. Vamos a arrancar con esta edición de Motores del Desierto desde González R, Jeep. Seis, soldaduras especializadas de Sonora. Primer Jeep Fest 2022 de González R, el nombre de la experiencia. Sonora Biker. Industrial Vázquez. Sonora Biker. 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 hoy vamos a prospectar algo aquí para ver si podemos invitar a a crauleando por méxico a que vengan a sonora estamos vivimos pocos carros yo no puedo tener el mío pero vamos a darle saludos otro patrocinador chiltepinos y la cheroqui chiltepinos ahorita está desvielada no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Soldaduras especiales, convencionales, en electrodo, mi, tic, arco sumergido, soldaduras de plata! ¡Tenemos todo para la soldadura! ¡Somos CES! ¡Soldaduras Especializadas de Sonora! ¡Industrial Vásquez! Con los remolques apropiados para movilizar el vehículo que prefieras para disfrutar esta Semana Santa. Ve y disfruta donde tú quieras, pero que tu vehículo vaya seguro sobre un remolque de Industrial Vázquez. Bien amigos de Motores del Desierto, seguimos con este programa y también la invitación del Jeep Fest 2022 con González R Jeep y todos los seguidores de esta marca de Hermosillo a Guaymas y de Guaymas a San Carlos. ¡Continuamos! ¡Vamos! 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 Se explicó el proceso. Vamos a sacarle un poquito de aire. A ver si se agarra como araña. ¡Vamos! Comienzan las apuestas. ¿Sube o no sube? ¡Vamos! ¡Vamos! Del Club Cuatrero. Del Patas Verdes. Piloteado por el Chiquilín. Llega al punto donde empiezan a dar vueltas las ruedas sin agarre. ¡Vamos! 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 Un poco más de gasolina. ¡Vamos! ¡No! No está todo ahora. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 todo lo que vimos ahí el apoyo, estaba queriendo subir y bueno, terminamos en que Martín jaló y quedó aquí tu vehículo le pasó algo, obviamente, pero nos puedes explicar qué es lo que ocurrió no, pues ahí arriba le falta agarre le falta más agarre no hay, no hay entes para todo y ahorita aquí hay una canasta, los ejes RCB que son inquebrados supuestamente aquí se ponen a prueba ya la realidad después de la mercadotecnia, ¿qué está la realidad? aquí es la realidad, son fierros al fin de cuentas se quiebran también ¿y ahorita qué es lo que sigue con tu carro? igual salir, tres llantas con tres ahorita no jala una delantera nada más y bueno, esto para invitados ¿qué te ha parecido lo que hemos visto ahorita de este territorio? como primera parte está bien está bien, falta que encontremos unas tres iguales para que valga la pena bienvenidos a Motores del Desierto con nuestro nuevo patrocinador Chiltepinos Wings y próximamente también con nosotros el señor qué rollo Sushi, qué rollo directamente a todos los programas saludos señores Motores del Desierto El Desierto ¡Vamos! Ya no llego ¿Dónde andamos Martín? Andamos en la esquinaja de la espalda de la Sierra de Mazatán Estamos en una prueba Para un próximo evento Que se realizará aquí en el estado Para invitar a toda la raza Cuatrera Y todo lo que es el crawler Que lo andamos probando A ver que onda Aquí andamos con el tremendo chiquilín ¡Ew! Esta exploración ¡Vamos! 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 ¡Vamos!